Saludos amigos de José Pejarán en línea, vamos a continuar con el desarrollo de este programa. Y tenemos ahora la hora del café. Vamos mientras nos tomamos un rico cafecito negro a conversar con Evelyn González, psicóloga clínica, especialista en violencia intrafamiliar y de género. Un tema realmente que hace mucho tiempo ha entrado en el tapete en la República Dominicana, no es para menos, vemos no a diario pero con mucha regularidad como en los periódicos se destaca la violencia que están viviendo más las mujeres en este país por ataques de sus parejas. Pero antes que nada vamos a dar las buenas noches a Evelyn González, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, encantada de estar con todo tu público. El placer es de nosotros y que usted haya atendido nuestro llamado de estar conversando en este momento en José Pejarán en línea. Y tengo para decirles que Evelyn es una profesional nativa de la línea noroeste, nativa de Villavás, que sus padres son de por aquí. Qué bueno cuando podemos hacer un programa de esta naturaleza con profesionales de nuestra área, personas que salieron de aquí a buscar nuevos horizontes y lograron, en base a sacrificios, hacerse de profesiones que hoy ponen en alto el nombre de ellas y de sus familias. Bien, vamos a entrar inmediatamente en materia Evelyn. ¿Cómo puede uno describir el término de violencia contra la mujer? Muy bien, cuando hablamos de violencia, primero hay que definir qué es el uso del poder por la fuerza. Todos y todas tenemos poder. El tema aquí es que el hombre que agrede hace uso del poder que le ha conferido la cultura patriarcal, el machismo, que hace que él entienda que puede someter, controlar y dominar a la mujer víctima, a la mujer que es su esposa, su ex esposa, su ex amante, su ex pareja. Entonces, la violencia es el uso del poder por la fuerza para conseguir esos tres objetivos de los que hablaba. Y bueno, la violencia se ha sostenido por mucho tiempo justamente en ese sistema patriarcal que hace que el hombre sienta que es y piense que es el dueño de la razón. Inclusive, que en momentos llegue a pensar que es el dueño de determinar cuándo termina la vida de la mujer, cuándo empieza, cuándo termina y cuáles son las consecuencias con las que les toca vivir. Entonces, cuando hablamos de violencia, estamos hablando de uso del poder por la fuerza. Y es una realidad. Aquí los hombres, y en muchos países latinos y no latinos, creen que cuando tienen una mujer por novia o por esposa, creen que la compraron para toda la vida. O sea, se termina la relación y ese hombre sigue pendiente a la mujer, esa mujer tiene miedo, no puede meterse con otra persona, entablar una nueva relación, porque siempre el hombre está pendiente. O sea, aún siendo el culpable de la rotura de esa relación, va a seguir hostigando a la mujer. ¿A qué se debe esa conducta? Bueno, como te decía, ellos asumen que tienen el poder de controlar la mujer. Y yo recuerdo casos de pacientes específicos. Un pelotero le decía a una de mis pacientes, yo quisiera que tú fueras algo que me pudiera tragar. ¿A qué hace referencia ese ejemplo? A que el hombre que agrede a la mujer en esta cultura asume que la mujer es un objeto. En la cabeza del hombre, la mujer es un objeto al que puede tragarse, poseer. Por lo tanto, él asume que la mujer no tiene derecho a terminar una relación. De hecho, la separación en las relaciones de pareja es un factor de riesgo para la mujer víctima. Cuando una mujer decide separarse, se intensifican los niveles de violencia, los factores de riesgo. Factores de riesgo quiere decir que la persigan, que le haga escándalos en los trabajos. Si trabaja en un liceo, como estamos hablando en la línea noroeste, en el liceo, en el colegio, en las iglesias, no importa cuál sea el tipo de iglesia, van y le hacen escándalos, porque ellos asumen que son los únicos que tienen derecho a dejarla, no la mujer. Es que el hombre que violenta a su esposa la ve como una extensión de su persona, no como una persona con derechos, autónoma, sino que la ve como un objeto, no un sujeto de derecho. Mira, hay un problema serio que se está dando. Hay muchas mujeres que se sienten amenazadas, que son abusadas diariamente, y sin embargo no se atreven a poner la denuncia donde deben de hacerlo. ¿A qué se debe esa conducta? Excelente pregunta. Tendríamos entonces que analizar que la violencia, la relación de violencia, se sostiene en lo que los expertos llaman el ciclo de la violencia. Y me voy a detener un ratito. El ciclo de la violencia para que todas las mujeres que están viendo este programa, hombres también, los niños, niñas y adolescentes, y toda la comunidad en general, aprendan a entender por qué una mujer se queda, por qué no lo denuncian, no solamente legalmente. Entonces, hay una primera etapa que se llama acumulación de tensión. Siempre vamos a mirar a la izquierda en esa primera etapa. En esta primera etapa, el hombre se molesta por todo. En buen dominicano, pelea por todo, se enoja por cualquier cosa, por si se cocinó a la 12 en punto, por si fue a la 12 y 10, por si la mujer llegó tarde. Es una percepción del hombre. Entonces, en esta etapa primera, la mujer comienza a ponerse nerviosa. Voy a ir dando pautas de cómo se comporta uno y cómo se comporta el otro. Los niños también empiezan a pisar pianitos en buen dominicano. Se ponen muy nerviosos porque entra el miedo. Entonces, una vez se da la acumulación de tensión, entra la segunda etapa, que es la explosión. Y es donde el hombre puede insultar. Y me voy a permitir decir algunas de las palabras que le dicen. Desde perra, estúpida, idiota, inútil, yo fui quien te hice gente. Si te metes con otro, te mato. Eso es seguro que tú no vas a la iglesia a hablar con el pastor y que tú te estás acostando con el pastor. Tú no vas con el sacerdote. El sacerdote se está mencionando cómo muere. Tú te estás acostando con el sacerdote. El vecino, tú eres que picó un hombre que está enamorado de ti. Entonces, vienen los insultos, la carga de insultos y eso se llama violencia verbal. Pero al mismo tiempo se convierte en violencia psicológica porque le llega a escupir en la cara, cerebro de mosquito, tú no piensas. Y esta señal que le hacen en la frente, que además es un acto degradante. Hay hombres que llegan a orinarle en el cuerpo a la mujer. Que además es un acto súper degradante. La intención es decirle lo poca cosa que es o la cosa que es. Llegan a patearla, las mujeres pueden llegar a abortar. Te estoy hablando de los casos más extremos, pero hay hombres que pegan en la pared. Y eso tiene un impacto a nivel de la fisiología del sistema nervioso de la mujer. Llegan mujeres a hacerse pipí del miedo que provoca en ella y en los niños también. La chocan contra la pared, le dan jalones, jalones de cabello, la ahorcan. Los golpes generalmente empiezan en los costados. Es como dicen en buen dominicano, debajo del ala, para que nadie se dé cuenta. Entonces, luego de pasar esa etapa, entra lo que llamamos luna de miel o pseudo arrepentimiento. ¿Qué ocurre aquí? El hombre le dice, mira, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer. Lo que pasa es que si tú te portaras bien, si tú llegaras más temprano. Es aquí donde el hombre generalmente, si el problema vino aparentemente por un pasaje para ir a Villavasquez, le da el dinero, le busca la gasolina del motor o del vehículo, de cuatro gomas, o le compra la nevera por la que ella ha llorado todo el tiempo. Y es una manera de ponerse a bien con ella, ¿no? Pero le dice una frase muy común en esta etapa. Si tú no me hubieses provocado. Que es uno de los mitos y de las mentiras más grandes. ¿Qué ocurre con la mujer? La mujer se responsabiliza, se culpabiliza y el hombre se desresponsabiliza. Una vez haciendo todo esto, el hombre también busca sus propias alianzas. Se va donde el pastor, hable con ella, dígale que no me deje, donde la vecina. Y después de pasar de esta luna de miel, vuelve a repetirse. Cuanto más ese ciclo se repita, mucho más graves serán las consecuencias para la mujer víctima de violencia. Llega un momento en que la mujer siente que ella es la culpable. Que ella lo ha provocado. Y además ocurre que estos hombres generalmente la aíslan. Aquí hay mujeres que de vivir en las matas de Santa Cruz, viven en el mar. Y le quitan la posibilidad de visitar a sus familias. O de ver este programa. Porque hablan de violencia de la mujer y ellos no creen en eso. O la aíslan de los amigos porque todos los hombres están enamorados de ella. Entonces la idea es que la violencia se sostiene en este ciclo. Y la mujer, hay tres emociones básicas que paralizan a una mujer. A denunciar independientemente del contexto y mucho más en el contexto legal. Y son el miedo. Frente al miedo yo tengo tres posibilidades. O huyo, o afronto, o me paralizo. Generalmente la mujer se paraliza. Y posteriormente al miedo se va acumulando mucha culpa. La culpa dicen los psicólogos, decimos, y psicólogas, es una emoción miostática. ¿Qué quiere decir eso? Nos ayuda a quedarnos en el mismo lodo. Entonces después de la culpa hay mucha vergüenza. Porque nadie quiere, nadie quiere sentir que vive. Vamos a seguir hablando sobre la violencia contra la mujer. La violencia de género. Y hay un asunto que me preocupa, Evelyn. O sea, la falta de confianza en la justicia. Porque acusamos a las mujeres de no denunciar esos maltratos, esas violaciones que se cometen contra ellas. Muchas lo permiten, tranquilas, sin problemas. Otras tienen miedo de que el hombre se vaya a sublevar, de que vaya a intentar agredirla y no contar con una justicia que la defienda y que la libre de cualquier eventualidad. ¿Qué me puede decir en torno a eso? Primero, ninguna mujer permite, ni siquiera tranquila, el tema de la violencia. La mujer tiene mucho miedo. Aparte de que la mujer, antes de pensar en la idea de separarse, cree que esto puede funcionar. La mujer, muchas veces, antes de ir a denunciar al contexto legal, han ido por lo menos a 100 psicólogos y psiquiatras, han sido medicadas algunas. Otras van a rezar a la iglesia católica. Otras hacen oración. Son ministradas por el Espíritu Santo en las iglesias evangélicas. Adventistas, testigos de Jehová. O sea, la mujer hace una serie de pasos que ella asume que le van a ayudar. Habla con el pastor, con el sacerdote, con la familia, con el vecino. ¿Qué ocurre? La falta de confianza, primero, le hemos dejado el tema de la violencia al Ministerio Público. El Ministerio Público no es el único responsable de la violencia contra la mujer. Salud pública, el Ministerio de Salud Pública, tiene que hacer su papel. Y la violencia es un problema de salud pública. Estamos hablando de una pandemia. De hecho, la OMS, la OPS, que son las organizaciones panamericanas de la salud y la mundial de la salud, han dicho que mueren más mujeres por el tema de la violencia que por cáncer. Entonces, claro, el Ministerio, al dejarle la sensación de que el Ministerio Público es el que no resuelve, se supone que el Ministerio Público persigue el delito. Y el sistema judicial o el poder judicial lo que hace es ponerle pena, castigarlo. No es el Ministerio Público. Y se da esa desconfianza porque el proceso suele ser muy burocrático. ¿Y qué suele pasar? Que a menos que usted llame a la magistrada directamente, Rosanna Reyes, por poner un nombre, que es la mujer que maneja los casos de la mujer, la procuradora de asuntos de la mujer, si no se la llama directamente a ella, pareciera que los casos no funcionan. Pero igual ocurre en Montecristo y como ocurre en Bonao, ocurre en el Distrito Nacional. O sea, si en el Distrito Nacional es más lento el proceso, mucho más cada vez que se aleja, cada vez que hay distancia. Entonces, esa desconfianza es porque además los procesos son burocráticos, la ruta crítica que tiene que seguir una mujer, tiene que buscar un abogado, se reenvían las citas. Muchas veces el Ministerio Público, si no está listo para entender que es la que parece nerviosa porque tiene miedo a la mujer. Muchas veces el Ministerio, como no está sensibilizado, sea mujer o sea hombre, dice, pero en la que está lo que es ella. Mira cómo está nerviosa, esa mujer no se le entiende nada. Claro que va a estar así, porque es a ella que se le golpea, es a ella que se le degrada. Entonces, la desconfianza viene de eso. Es un proceso burocrático. Mucha gente de que representa al Ministerio Público no está sensibilizado, formado en el tema. Y entonces, pues le dice a las mujeres, mira, vamos a llegar a acuerdo. Quiero decir además que el Ministerio Público sabe que, y aquí en la línea noroeste deben saberlo también, que en temas de violencia no se llegan a acuerdos judiciales. Un agresor y una víctima no están en igualdad de condiciones, por lo tanto no se llegan a acuerdos. Entonces, la desconfianza viene de ahí, de que el proceso no se sigue en los protocolos. Los peritajes suelen ser muy vagos, los peritajes que son los informes que se les hacen a las mujeres víctimas de violencia. Hay un asunto, o sea, el alejamiento. Una mujer pone la denuncia, el juez dictamina un alejamiento, no puede acercarse a la mujer, pero ¿quién vigila que un hombre celoso, peligroso, no se acerque a esa mujer? Vemos a cada rato como un hombre con orden de alejamiento asesina a su ex pareja, y entonces de nada sirvió que el juez dictaminar un orden de alejamiento de esa persona. ¿Qué se debe hacer para mejorar eso, para que la mujer se sienta debidamente protegida en esta sociedad? Me voy más lejos. En momentos, yo conozco casos que hay sentencias en donde es declarado culpable el agresor y no ha ido preso, porque según el juez se cuida el bien superior del niño. ¿De qué bien superior del niño estamos hablando? De la niña o del adolescente, cuando es un hombre que maltrata a la mujer. Se supone que debería haber un juez de instrucción que dé seguimiento al caso. Eso es lo que se supone protocolalmente, pero eso no se hace. ¿Qué debemos hacer? Hacer que eso ocurra, hacer que los protocolos se den, que respetemos los procedimientos, porque estamos hablando de un delito muy complejo. Estamos hablando de un delito que ocurre en el seno de la familia, donde cuando llevan a un hombre preso, los primeros que dicen que era bueno son los vecinos, y le dan cartas de junta de vecino. Entonces hay que determinar que haya alguien que le dé seguimiento al proceso. Y en esto también que la sociedad civil, la familia de la mujer esté clara. Un hombre cuando hay separación es un factor de riesgo. La puede asesinar. Cualquier hombre puede asesinar. Tenga o no tenga la denuncia. La denuncia no salva a la mujer. Lo que salva a la mujer es el apoyo real de su familia, de sus vecinos, de sus iglesias, a la que pertenecen los medios de comunicación. Dejar de justificar al hombre que si fue porque cocinó tarde, o porque se cortó el pelo, o porque se pintó las uñas de robo, porque la mujer es seria no se la pinta. Entonces, la sociedad civil tiene un fundamental papel en cuidar la vida de la mujer. Pero se supone que legalmente tiene que haber alguien que supervise esos casos, ministerio público, que llame de seguimiento, porque se supone que la orden de alejamiento, que es como medida de coerción que se da, que hay tres posibilidades. O una orden de alejamiento, también la orden de protección, o medida de prevención preventiva, ir a la cárcel, se supone que alguien le tiene que dar seguimiento. Todo eso para ver si el caso va a juicio. En lo que llegue al juicio, esos casos se reenvían. La mujer lo tiene que ver constantemente. Imagínese usted el miedo que siente ella cada vez que tiene que ver a este hombre. Hay un asunto grave también, que se da en torno a la violencia contra la mujer, y es que falta conciencia, concientización, en los agentes de la Policía Nacional. Muchas mujeres a veces van a poner la denuncia a un destacamento policial, y el policía que está de turno, un machista, un tipo medalaganario, que no le pone atención prácticamente a nadie, le dice, no, hombre, ese hombre lo que está es borracho, es eso así, que cuando se le quita el humo, él se le olvida eso, vete tranquila, que él no te va a hacer nada. No, eso es una irresponsabilidad. Entonces, ¿dónde hay que trabajar en ese sentido? En la policía. Mira, primero tenemos que entender que el tema de la violencia, lo que nos va a ayudar es entrar por la educación. Ahí estará la prevención inicial. Todo lo que yo estoy explicando está basado en la prevención terciaria, que es el tratamiento. Pero hay que intervenir directamente en la policía, y hay que enseñarle a la policía cómo tomar una denuncia a la mujer. Ojo, la mujer debe ir al Ministerio Público. Se utiliza la policía, sobre todo cuando hay un evento traumático importante para prevenir, pero la policía tiene que de una vez mandar el caso al Ministerio Público, dejar de revictimizar. El hombre ya le impide ir sola al mall, a un centro comercial, quiere llevarla a la escuela, no permite que, inclusive, que salga con una hermana, porque hay hombres que dicen lo que van a hacer desde el comienzo de la relación. Donde quiero llevarla es, ¿qué consejo se le puede dar a una mujer que en este momento no tiene un compromiso matrimonial con un hombre, y ya está recibiendo los síntomas de un compañero que a todas luces, luce celoso, y con síntomas que realmente pueden agravarse? Excelente, porque además apuntó usted una parte importante, generalmente esto inicia en el noviazo. Entonces, lo primero es que la mujer tiene que entender que ya tiene derecho a decir que no, y que los no se les sean respetados, que los no no solamente son de los hombres, que los no también son de las mujeres, y que si le están comenzando a aislar, es un signo de violencia psicológica, de aislamiento. Entonces, si eso está ocurriendo, que intente hablar claro, y que eso no sea negociable en la relación de pareja, si el otro persona, el hombre, no está dispuesto a negociar, ella sabrá lo que tiene que hacer, porque esto se intensifica. Una vez, eso solamente ocurre en el noviazgo, cuando las personas se juntan, se casan, viven en unión libre, en lo que fuera, hay mucho menos posibilidad de poner límites. Entonces, los límites hay que ponerlos antes. ¿Límites a qué me refiero? Diga que no, diga que usted no está dispuesta a dejar de visitar a su familia, que usted tiene derecho a tener amigos, amigas, a cualquier tipo de amigos y amigas, si a salir sola, es un derecho, es un derecho constitucional, de hecho. O sea, la constitución, y de hecho, en el artículo 42, que habla de cuidar la integridad física, psicológica, psíquica, de los seres humanos, no está hablando de mujer o de hombre, está hablando de ambos, ¿no? Entonces, yo tengo derecho, ella tiene derecho, a tener amistades, quienes, quienes fueran, porque es una elección que ella puede hacer, a salir sola, a informar, claro que sí, puede informar, pero ella no tiene que pedir permisos, porque es una adulta, y la gente se pone de acuerdo. Yo puedo tener conflicto con mi pareja, porque soy amiga de fulanita, y a él no le gusta. Ahora, de ahí a que me lo prohíba, es otra cosa. Nadie tiene derecho a prohibir a la mujer. ¿Qué hace ella? ¿Cuáles son sus elecciones? ¿Le revisan el celular? Sí. Constantemente. Desde revisar el celular, a tomarle la contraseña, a tener la contraseña del Facebook, del Twitter, del Instagram, y menciono todas estas redes sociales, porque la mayoría de gente lo tiene, sobre todo de las mujeres, en qué fotos pone, qué fotos no coloca, quién le da me gusta a las fotos en Facebook, porque si es un amigo de la universidad, que le dio me gusta, es porque está enamorado. Y si es un exnovio. Peor aún. ¿Con quién hablas? Si va a las fiestas patronales, ¿a quién vio allí? Si habló y chateó, y se encontró con un amigo, que estudió en el liceo con ella, antiguo, le pregunta, ¿tú estás chateando? ¿Quiere decir que ustedes se van a acostar pronto? Ya se están poniendo de acuerdo, para acostarse. Entonces, todo eso es falso, eso es una forma de hacerla sentir que ella está haciendo algo malo. Es un derecho que usted tiene, mujer. No importa si usted tiene 18, tiene 60 u 80. Usted tiene derecho, eso se llama autonomía, eso se llama expresión, libertad de expresión. Entonces, eso le tiene que quedar claro, y eso hay que ponerlo claro desde mi guiazo. Bueno, hay un asunto ahora. ¿Qué opina usted? ¿Usted cree que aumentando la pena de condena, un elemento agresor de mujeres, que asesina una mujer, podría ponerle un pague a la situación, o no serviría esto de nada, y seguirían los crímenes? Yo pienso que el problema no es solamente si se aumenta o no la pena. Que de hecho, lo máximo que, bueno, si la asesina, si estamos hablando de feminicidio, estamos hablando de la pena máxima. Si estamos hablando de que a un juicio él no la asesinó, pero fue víctima de violencia, estamos hablando que lo máximo son cinco años, tres a cinco años. El problema aquí es que la impunidad hace que la violencia se perpetúe. No es solamente si la pena aumenta o no, es que la mayoría de los casos no llegan a judicializarse, es que la mayoría de los hombres no llegan a estar presos. Entonces, no es solamente si se aumenta la pena, porque de hecho, si ese hombre, por ejemplo, la gente dice, vamos a mandarlo a terapia, pero hasta que un hombre no quiera ir a terapia, no reconozca que tiene un problema, lo pueden mandar como medida accesoria, que así es como lo maneja la ley, y no va a pasar nada. Por lo tanto, no es un asunto de si se aumenta más la pena o no, es que los casos no queden impunes, que se hagan lo que se tiene que hacer, que si el Ministerio Público determinó que hay que ir a juicio, que si ese hombre es culpable, se encuentra culpable y vaya y pague lo que le hizo, porque esto genera consecuencias serias. O sea, estamos hablando de consecuencias psicológicas como la depresión, la mujer deja de dormir, la mujer se desconcentra, la mujer llega a decir, jóvenes dicen, es que no estoy entendiendo nada de la universidad, la voy a tener que dejar. Sueñan, tienen pesadillas constantes, están en alerta, se asustan, dejan de comer, pero además de eso entra la ansiedad fisiológica, las mujeres van a cuatro médicos por lo general, van al ginecólogo porque le dan una cistitis y no tienen nada, van al neurólogo porque creen que tienen un tumor, porque no pueden pensar, van al cardiólogo porque le dan una ritma que se le sale el corazón del pecho, un dolor, como una angina de pecho, dolor en el cuello, dolor en la cabeza, el dolor en la mandíbula, van, luego como no le encuentran nada y el cardiólogo le ponen un ansiolítico que además no debe hacerlo, el cardiólogo no debe medicar con ansiolítico y van al psiquiatra y también son medicadas. Entonces, estamos hablando de unas consecuencias psicológicas graves, estamos hablando de depresión, ansiedad y estrés postraumático, el estrés que le dan a las mujeres solamente es comparado con el que le ocurre a los veteranos de guerra. Estamos hablando de algo muy grave. Así es, pero estamos olvidando la cantidad de huérfanos que hay en el país producto de la violencia doméstica. Esos niños no se sabe qué les depara el futuro, tienen la mente completamente dañada. Digamos que siempre aspiramos a que la esperanza se mantenga, sin embargo, es como usted dice, estamos hablando de familias rotas con graves daños y probablemente secuelas con un nivel de estrés postraumático que durará muchos años para sanar y que solamente sanará con una terapia adecuada especializada. Primero, en temas de violencia, no todo psicólogo es experto en estos temas y especializada en temas de duelo porque se convierte el tema de la violencia en un trauma y el feminicidio conjuntal. seguimos señoras y señores aquí con José Bejarán en línea hablando con la psicóloga clínica Evelyn González, un tema realmente interesantísimo por la secuela de muertos, de huérfanos que ha dejado en la República Dominicana esta violencia de género o violencia contra la mujer. Ya estamos en la parte final de la entrevista. Me llamó un amigo y me dice ok, ustedes solamente hablan de la violencia cuando viene del hombre hacia la mujer, pero ¿qué pasa? Hay mujeres que también usan la violencia contra los hombres y hay hombres que son esclavos de mujeres y ustedes no dicen nada. ¿Qué está pasando con eso? Sí, fíjate, ahorita hablé de la pandemia y de que es un problema de salud pública. ¿Qué quiere decir esto? Que la violencia contra las mujeres estamos hablando del 97% de los casos. Sí puede ocurrir que sea una mujer la que violenta a un hombre. Estamos hablando del 3%, no llegan ni siquiera al 50%. ¿Lo justificamos? No, pero tendríamos que esperar que mínimamente se acercara al 50%. Además de eso, y tengo una amiga que lo dice muy claro, no es lo mismo sin justificar, claro, físicamente el hombre tiene mucho más poder para violentar. Yo hago la pregunta, yo una mujer cómo viola a un hombre y resulta que en el escenario del hogar la mujer es múltiples veces violada sexualmente por su marido, le quita la ropa interior, le abre la pierna, le da por los muslos y la obliga a tener relaciones incluyendo con el periodo menstrual. Entonces, sí ocurre, no lo podemos negar, pero es el 3% de los casos, el 97% de los casos de violencia ocurre contra la mujer. ¿Qué ocurre además? Que es, muchas veces de estos casos ya se sabe porque se ha estudiado, cuando estos hombres ponen la denuncia se sabe en algunos momentos que pueden ser falsos casos, que el hombre está usando también el poder judicial para irse adelante en buen dominicano. ¿Pero usted no considera que hay muchos hombres que le da vergüenza decir que son abusados? Puede ser que sí, yo no digo que no. Lo que estamos diciendo desde los organismos internacionales es que el 97% de los casos es violencia contra la mujer y eso se da por lo que dije al inicio, el contexto sociocultural que le da el permiso al hombre para violentar. Y hay una frase que describe eso muy claro. Los hombres dicen a los hombres se les respeta que cuando esa frase se escucha si usted se detiene a ver lo que subyace debajo de eso significa que el respeto es dado por ser hombre no por ser mujer. Entonces, el respeto es un derecho que se adquiere por ser ser humano no por ser de tal o cual género. Entonces, el hombre sí puede denunciar y sí puede ser violento, claro que sí, violentado, pero lo que estamos diciendo que el 97% de los casos y por eso es una pandemia que de hecho aquí se hace más alboroto por el dengue que por la violencia de género que mata a muchas mujeres y deja niños, niñas y adolescentes huérfanas. Bien, finalmente, Evelyn, un mensaje a las mujeres que en este momento se sienten capuzadas y no se atreven a dar un paso al frente, enfrentar a ese hombre y poner una denuncia. que verifiquen en quién pueden confiar es lo primero, que denunciar no solamente es ir a poner la denuncia legalmente, hay momentos que no se está lista para ir a poner la denuncia porque eso requiere fuerza y hay momentos en que la mujer no tiene esa fuerza. Que se reconecte con la familia, que verifiquen su familia a quién le cree, si no un amigo, alguien en la iglesia, siempre hay alguien que aparece que le puede creer, que entienda que los mitos de que en un pleto de marido y mujer nadie se debe meter, que ella es la responsable, que ella lo provocó, que ella es la culpable, que todo eso son mitos y que se dé la oportunidad de comenzar a hablar del tema en algún lugar donde ella tenga confianza para que le crean y que entienda que cuanto más tiempo ella dure allí, lejos de darle una familia perfecta a sus hijos e hijas, podemos estar creando la posibilidad de que haya más agresores y más víctimas, los niños, niñas y adolescentes sufren mucho cuando hay temas de violencia, que la mujer entienda que la familia ella no la tiene que salvar, no la tiene que sostener, no tiene que cargar con la cruz de la violencia, la violencia es una cruz demasiado pesada, es una relación en la que no hay que vivir, que dé el paso de denunciar mínimamente en su familia, que habla de esto, como este hombre tiene parte de su perfil es la doble fachada, una cosa dentro y otra cosa afuera, nadie le cree, que vaya donde le crean, con quien no le crea que no hable, porque no lo tiene que convencer y que por supuesto vaya a una terapia especializada, es muy importante, yo decía en otro bloque que no todos los psicólogos saben del tema de la violencia, tiene que ser una persona, yo decía en el otro bloque que todos los psicólogos no son especializados en el tema de la violencia, por lo tanto tiene que ser una persona que maneje el caso para que no vaya a re-victimizar, re-victimizar son esas actuaciones que hacen, acciones, intervenciones, por ejemplo, decirle, usted lo provocó, quizás si usted no hubiese hecho tal cosa, entonces tiene que ser especialista, vaya a una terapia especializada en el tema de la violencia. Bueno señores, sin desperdicio esta entrevista con la socióloga clínica Evelyn González nativa de las Matas de Santa Cruz orgullosamente de la línea noroeste. Evelyn, muchísimas gracias. Siempre a la orden que esto le sirva a todas las mujeres y a los hombres también porque la idea es prevenir, creemos en la familia, pero creemos en una familia libre de violencia, que los hijos e hijas nazcan en buen estado, funcionales, tranquilos, contentos, donde hay violencia no hay paz y donde hay violencia la mujer se muere y creemos en familias sanas. Señores, gracias por compartir con nosotros este segmento sobre la violencia de género o violencia doméstica. Manteca a la sectoría y siga con José Bejarán en línea.